Es otro episodio de protestas desenfrenadas. Esta vez desconocidos interceptaron y prendieron fuego a un minibus que transportaba empleados de la Barrick. Según versiones, los individuos encapuchados sacaron violentamente los pasajeros antes de incendiarlo en la sección Tocoa. La policía inició una persecución por los montes tras los vándalos y en un presunto enfrentamiento, hirieron de bala en la pierna a Nairobi Bautista, uno de los que habría quemado el minibus. Ellos lo que quieren es una cabeza de los gerentes de la Barrick, según declaración del chofer. Luego de eso se internan a los montes y nosotros llegamos al lugar y de repente, de repente en una lomita, nos salen de unos matorales realizando disparos con chagones, donde hubo que repeler la agresión y resultó una de esas personas herida. La versión ofrecida por el herido fue distinta. Yo venía a darle mano a mirar un motor. Yo y dos muchachos más. Nos paramos ahí y iba una guagua, una guagua negra pasando. Se devolvió y nos tumbó en el suelo. A otros la golpearon, a mí me agarran en el suelo y me dispararon. Otro de los heridos es el raso de la policía José Gil, quien recibió una pedrada en la cabeza. Igual suerte corrió José Martín Núñez, quien conducía por la carretera hacia la Barrick y fue apedreado. Las protestas se han agudizado de nuevo en Cotuí, luego de que se venciera el plazo que otorgó la comisión que visitó la Barrick Gold y entregó un documento. Ellos advertían que daban una semana para que resolvieran la situación. Sin embargo, ya pueden observar cómo ha agudizado de nuevo. Sobre la forma de protesta, hay opiniones a favor y en contra. Estamos de acuerdo. ¿Por qué? Con el sistema de que no nos quieren dar trabajo. A nosotros lo compueblamos. De aquí, de la provincia Sánchez Ramírez. Para trabajar no hay que estar haciendo huelga, para nadie conseguir trabajo. Yo toda la vida he comido y nunca he sido por la barra. Es sinvergüenza que están, mire, eso va a ser un desastre que va a pasar con ese humo después. La apoyamos, queremos trabajo, estamos sin trabajo, no aguantamos esta situación que estamos viviendo ya. Sobre los nuevos hechos, la gerencia de la minería informó que vía escrita daría a conocer su posición. Desde Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, José Zapata, Informativos Teleantillas.